A seis días de la sesión de constitución del Parlamento catalán la incógnita sobre quien presidirá la Cámara sigue sin resolver la decisión de Carme Forcanei de no revalidar el puesto, que ha comunicado este jueves, abre el paso a otros candidatos y en las quinielas surgen nombres como el del ex consejero socialista y candidato electo por Esquerra Ernest Maragallo el ex consejero de Exteriores Raúl Romeva. La presidencia del Parlamento tendrá un papel clave si Juntz per Cataluña insiste en una investigura telemática del expresidente Carles Puigdemonti que no está contemplada en el reglamento. El separatismo, con 70 diputados de 135 diputados, planea que Esquerra Republicana ocupe dos puestos en la mesa del Parlamento, entre ellos la presidencia. Quien presida la Cámara es quien tiene la última palabra sobre cómo interpretar el reglamento del Parlamento, entre otras cosas. Durante la última legislatura, la oposición consideró que Forcanei siempre habría favorecido las posiciones del independentismo. El Partido Republicano oficialmente no confirma ningún nombre. Todo a la espera de que Forcanei tomara una decisión al respecto a su futuro. Desde ERC, de hecho, dicen que quieren primero asegurar la mayoría independentista en la mesa y después entrar a hablar de nombres. Si los ocho diputados en Bruselas o en prisión no pueden participar, dependerían del voto de los comunes. Pero son pocos los dispuestos a aceptar un cargo que implica tomar decisiones con serias consecuencias legales. Ernest Maragay. El veterano político es el diputado con más enad entre los 135 electos, 75 años. Por ello presidirá la mesa de enad, el órgano que vela por las votaciones de conformación del Parlamento. El exsocialista dejó el partido en 2012 por las diferencias sobre cómo se abordaba el soberanismo en el PSC. En su partida, Forcanei sugirió que su sucesor o sucesora debería estar libre de causas judiciales. El hermano de Pascual Maragay y ex consejero de Educación cumpliría con esta condición. Raúl Romeva. El ex consejero de Asuntos Exteriores y Relaciones Institucionales de la Generalitat es otro de los candidatos que se han puesto sobre la mesa. El exseuroniputado por iniciativa tiene el problema que sobre él sí pesa una causa judicial, la misma que sobre Forcanei. Romeva, de hecho, estuvo en prisión provisional y salió tras pagar una fianza. En 2015, cuando ERC y la extinta Convergencia pactaron Juntz Pelsi, Romeva fue su cabeza de cartel, lo cual implica que genera gran consenso. Antóni Castella. El líder de Democrats, los democristianos independentistas, es otro de los candidatos. Castella abandonó Unión Democrática y había sido secretario de Universidades de la Generalitat. Democrats decidió ir a la lista de ERC en las últimas elecciones como independientes. Castella era el número 15 por Barcelona.